Hey dale que somos un par, si venimos juntos a la par, pero del nivel ni hablar entonces la diferencia está en el modular, por ejemplo, estoy contento porque sé calcular pero con los pasos de tiempo, si me alimento del argumento, más del sentimiento que llevo acá adentro la diferencia está que no lo rimo yo al 100%, si no me pierdo en mí mismo, pero no pierdo el conocimiento si lo hago con freestyle puro, te lo juro que veo el futuro, de tu lado lo veo medio oscuro no lo dudo, que lo mío es puro, bastante hardcore, vos que eres asado, yo te lo descrudo ¿Cómo que en mi futuro lo ves oscuro y no pensaste todo bien? Ahora de vos un poco dudo pero bueno, seguro, por el camino, porque yo esquivo los escudos Hey yo, no voy al incierto ni a lo seguro, yo confío en mí mismo, por eso subo Hey, este reloj nunca tuvo puntual Última La última me va a quedar, igual la puedo enganchar Yo sí sé improvisar, aunque sea con ar Sea re fácil, siempre la sé acomodar Porque de mí nace un freestyle Tiempo, un aplauso amigo Se viene la vuelta Tiempo ¿Cómo dices en 3, 2, 1, tiempo? Mirá él, quiere que yo empiece a golpearte Y no sabes que re loco siempre nos traba al tosizer Estamos crañando todo el día juntos ¿Te pensás que a mí me importa de esta tabla un par de puntos? Yo ya estoy tranquilo, yo subo con mi conjuro Con mi junta, con mi junto, lo No traje mi conjunto, traje mi flow y punto Y es el que no tengo flow, solo tiro improvisación Estoy con el abro, es mi primo, sí que rapea mejor Es uno de los mejores de mi ciudad y por eso estoy contento De que mi árbol genealógico tenga alto talento ¡Cambio! Trata de no ver un rechazo, porque si veo un paso falso Son porque te sigo a vos los pasos Trazo a trazo, si lo que trazo Lo mío es más que un arte, es más que mucho más que Picasso Escucho rap, si vamos al caso, vamos a hablar Yo no quiero hablar de fracaso Porque no quiero entrar a detallar No me voy a callar, me voy a admirar Me miro y me admiro mucho más Escucho mucho rap, argumento mucho más Soy mucho más de lo normal Y escucho mucho más de lo que hablas Que de lo que actúas Porque no hace nada de lo que decís Es legal Tiempo Un aplauso, perro ¿No lo tiene? A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa a abro, un aplauso para la puta cubana